Señor, ¿cuál cree usted que es el problema que tiene la parroquia? El gran problema de la parroquia San Pedro ahorita es la falta de alumbrado que trae más inseguridad. ¿Y a quién sería el responsable de esta situación? Sin duda alguna que el régimen. Por eso es que nosotros desde Vente Venezuela estamos dándole todo el apoyo a la comunidad en aras de buscarle soluciones a los problemas que afronta cada una de ellas. Y la solución, creemos, desde esta organización es Fuera Maduro. Fuera Maduro.